Esta web que está muy buena, que se llama Clockwork Partners, básicamente nos muestra a nosotros cómo es la emisión de Bitcoin. Entonces, nosotros tenemos, fíjense, acá a la derecha, ven que tenemos esta oscilación que va tendiendo, primero que las oscilaciones más grandes, que fue cuando Niven arrancó la minería de Bitcoin. Esas oscilaciones ya no tenemos estas oscilaciones, sino que ahora estamos tendiendo más hacia el parámetro establecido dentro de la red de Bitcoin, que es 144 bloques al día, ¿sí? Y fíjense que cada vez se van haciendo más chiquititas y yo lo que esperaría y lo que entiendo es que estas oscilaciones inclusive van a seguir haciéndose cada vez más cercanas y cada vez más hacia el parámetro base dentro de la red de Bitcoin. Y si lo miran en el gráfico de la izquierda, por eso Satoshi lo llamó como una time chain, ¿sí? Una time chain, lo que nosotros estamos viendo en la izquierda es la altura de bloque en miles de bloques, ¿sí? Y en la parte del eje X lo que nosotros vemos es el paso del tiempo en años. Y entonces lo que uno ve al ser una recta horizontal a 45 grados, casi salvo por el inicio de la red que nosotros tenemos acá, que podemos hablar después del inicio de la red, básicamente fíjense que si ustedes miran el promedio de los últimos 4 años, que es la parte más negrita de la recta, nos da 146,2 bloques por día. Que eso es el patrón de diseño de Satoshi con un error de menos de un 2%. Y ese error de un 2% va a seguirse achicando, yo creería, a medida que la red se vuelva cada vez más estable directamente. Entonces, Satoshi lo que hizo es, en el bloque inicial, él le dio esta cantidad de ceros, ¿sí? En el bloque cero, este número que yo les estoy mostrando acá, es el objetivo. Satoshi lo que hizo muy bien es, básicamente, elegir este espacio, ¿sí? Para que él con su computadora, ¿sí? Poder, básicamente, minar los bloques y que esos bloques tuvieran un tiempo cercano al tiempo promedio que deberían tener. Van a darse cuenta que a él le costó bastante bootstrapearse y encontrar efecto de red de hashing power a la red de Bitcoin. De hecho, si ustedes miran el primer reajuste de dificultad, o sea, la red de Bitcoin tuvo dificultad 1 por el primer año y recién en el año 2010 apareció el primer reajuste de dificultad positivo directamente. Entonces, este es el primer bloque inicial y con la ecuación anterior, ¿sí? Lo que se hace es, una vez que se completa este primer época de minería, lo que se hace es, se comparan los dos tiempos, ¿sí? De los últimos 2016 bloques, ¿sí? Y si el tiempo es menor al tiempo establecido, ¿sí? Que nosotros nos va a llevar, ¿sí? Si el tiempo es menor, lo que sucede es que la... Estoy mirando si es menor. Sí, el tiempo es menor. Entonces, la dificultad va a disminuir dentro de la red. Entonces, no, perdón. Si el tiempo que nosotros tenemos que hacer entre los 2016 bloques es menor, quiere decir que hay más poder de cómputo y que está resolviendo el problema más rápido que lo que debería, ¿sí? Y entonces, lo que se hace con este cociente es, se encuentra este número, ¿sí? Que se multiplica al espacio objetivo que nosotros teníamos, ese número que nosotros teníamos anterior, que es este espacio objetivo, ¿sí? Y se lo multiplica y entonces se lo achica a ese espacio objetivo de forma, ¿sí? De que es un reajuste de dificultad positivo. Y por el contrario, si el cociente entre los dos números, ¿sí? Resolver estos dos números, el siguiente época de minería, me lleva más tiempo el cociente entre lo que me llevó a mí resolver el época de minería versus el tiempo promedio que debería hacerlo, el tiempo promedio, no, el tiempo de diseño de la red de Bitcoin, si el tiempo que tardó en resolverlo es mayor, quiere decir que no hay la suficiente cantidad de poder de cómputo como para establecerlo o como que el objetivo sea el patrón de diseño de la red de Bitcoin. Y entonces, lo que se hace es, este cociente se utiliza para multiplicar al espacio objetivo y se aumenta el espacio objetivo. Por ende, el objetivo y la dificultad son funciones inversas. Y entonces, si se aumenta el espacio objetivo, se disminuye la dificultad directamente dentro de la red de Bitcoin. Y entonces, este mecanismo lo que hace es, lo que les mostré, esta retroalimentación de usar el error de la red para ajustar, ¿sí? Y que el tiempo vaya tendiendo con el crecimiento de la red hacia los valores establecidos por Satoshi. Si ustedes miran acá, lo que vamos viendo es cómo es la dificultad de la red, a medida que va entrando cada vez más hashing power. Y lo que nosotros podemos ver en esta web, que es una web de Zipa, de Zipa, de Peter Will, uno de los programadores de Bitcoin Core, ¿sí? En donde nosotros podemos ver la dificultad, lo que sería en cada uno de los epochs de minería. Y después podríamos ver estimativos de 7 días o promedios de 7 días y de 14 días de lo que sería el hashing power de la red. ¡Gracias! ¡Gracias!